Hola, es un placer volver a Encontrarnos en Telesol En el programa de hoy charlamos con uno de los protagonistas de la nueva generación de atletas con gran proyección que surgen en Valle Fértil Se presenta en Almateur, Enrique Fernández Hola, soy Enrique Ramiro Fernández, tengo 16 años y practico el deporte de atletismo Representando a Atletismo Darío Núñez Este deporte lo empecé cuando fui invitado por unos amigos alrededor de los 11 años Lo más lindo de este deporte son las amistades que genera el saber que esto no depende de nadie Y que todos los resultados que obtenga serán fruto de mi esfuerzo personal Especialista en carreras de semifondo y fondo, como son las distancias de 1500 y 3000 metros Enrique menciona sus logros deportivos más importantes y comparte sus máximos sueños Sin duda, salir campeón nacional en U16 y subcampeón Evita, ambos en Mar del Plata Fue un antes y después de mi carrera deportiva Logro ahora futuro sería clasificar a un sudamericano Y por qué no en unos años más estar en un mundial o juego olímpico El ballisto recuerda una anécdota de una situación típica del deporte amateur En una feria de empanadas que organizábamos para poder viajar a torneos El no saber sobre el uso del horno a leña provocó que se nos quemaran las empanadas Y así perder varias docenas Finalmente, el joven de 16 años cuenta lo que significa este deporte en su vida Puedo decir que significa todo Mi vida está relacionada totalmente con esto Y estoy seguro de que así seguirá siendo Porque esto es lo que me apasiona Y sería un sueño representar a mi departamento, provincia y país en cualquier parte del mundo Muchísimas gracias Enrique Fernández por compartir tu experiencia en Telesol Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan Aquí en Almateuro ¡Gracias! ¡Gracias!